Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si juré colectivo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré colectivo, olvidarte nunca Y si alguna vez, al pasar el tiempo En algún recodo de tu sola vida Tú te propusieras regresar conmigo Pero por seguro, que si me lo pides Volveré atrás, hacia lo perdido Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si juré colectivo, olvidarte nunca Otras primaveras, habrán en mi vida Y si tú me soñaras, allí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré colectivo, olvidarte nunca Y a ti, olvidarte nunca Nunca